Esta buena noticia la vamos a dar con quien es la mamá de Geraldine. Ustedes saben que Geraldine ha sido esta pequeña de dos años, la cual fue hospitalizada aquí en Varadero, después trasladada a María Ludovica de La Plata, luego de sufrir el accidente cuando fue arrollada por un vehículo allí en su vivienda, en la puerta de su vivienda, en calle Doliera, al 3000 en el barrio Las Campanillas. Y hoy nos enteramos de que anoche le dieron el alta. Yamila es la mamá y está en línea con nosotros. Hola Yamila, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, me imagino que muy feliz por todo esto, ¿no? Sí, muy feliz porque gracias a Dios le dieron el alta y ya la tenemos acá bien. Salió todo bien y lo único que resta ahora es que ella sigue el tratamiento con un oculista, pero bien, bien, gracias a Dios, todo bien. ¿No hubo que intervenirla? No, gracias a Dios no, porque eso era lo que ellos temían con el tema de la fisura, por si tenía una fisura en el ojo, pero al final todos los estudios salieron que no, porque era solamente, tiene un pequeño derrame que con el tiempo dice que se le va a ir yendo y por eso es que me mandan a seguir el tratamiento con un oculista. O sea que el tratamiento ambulatorio, digamos, lo podés seguir tranquilamente acá. Sí, sí, sí. ¿Tenés que hacerles controles periódicos? ¿Qué te han dicho? Eh, ahora tengo que llevarla el viernes con el oculista y ahí él me va a ir diciendo. Por ahora sí he seguido hasta que eso determine que esté bien. ¿Y ella puede mantener una vida normal? Digamos, puede volver a, o sea, uno sabe, una criatura juega, anda constantemente. ¿Qué te han dicho respecto a eso? Sí, sí, ella, gracias a Dios, ya está haciendo su vida normal. Desde que la internaron, que ella en ningún momento perdió el conocimiento. Bueno, eso es importante, ¿no? Habla continuamente, juega, es una nena súper activa, no complicó nada, gracias a Dios, el accidente. Bueno, qué bueno. Y así que ya ayer volvieron a Varadero. Sí, ayer seis y media estábamos acá. ¿Seis y media de la tarde? Sí. Yamila, yo no sé si vos querés hablar respecto a esto, pero ¿qué fue lo que pasó, Yamila? Sí, en el sentido, me están dando la posibilidad de aclarar las cosas porque creo que se dijeron muchas cosas que no eran. Igualmente yo no tengo que aclarar nada porque el bienestar de mi hija era lo principal para mí. Sin duda. Pero quiero igualmente decir que el día que a mi hija me la accidentan, yo no estaba con ella, en el sentido, yo vivo pegado a lo de mi mamá. Ajá. Y no hay nada que impida que ella cruce para lo de mi mamá, no hay un cerco de por medio, ni una medianera, nada. ¿Tienen una vivienda pegada a la otra? Claro. Y todo empieza con que yo hacía un rato salía de trabajar, tengo la nena UPA, le estaba dando novalcina porque ella se había levantado con tos. Ajá. Y cuando sucede todo, yo siento nada más que los gritos, toda la gente gritando porque había chicos acá en frente de la plaza. Perdón, ¿vos cuando la dejás con tu mamá te volvés a tu casa? Claro, porque estoy pegada, porque ella continuamente está yendo y viniendo de lo de mi mamá para mi casa. Ajá. Entonces yo me vuelvo, pero fue todo en un segundo. Cuando estoy adentro, que estoy por salir de nuevo, escucho todo el grite, pero cuando salgo, que es lo peor que me puede llegar a pasar en mi vida, veo a la nena abajo del auto porque yo la vi. En ese momento me agarra un ataque de locura, quedo en shock, lo único que recuerdo que le gritaba a mi marido que me la lleve al médico, que me la lleve al médico y bueno, y él la agarra, el muchacho que me la accidenta, lo lleva rápido en el auto y en eso viene mi hermano y le decía que me lleve porque yo creía que me la habían matado. Gritaba que mi hija, que mi hija y bueno, y no fue, por eso quiero aclarar que en algún momento fue que la nena se me suelta de la mano a mí porque yo siempre digo que si mi hijo hubiera estado conmigo o yo lo hubiera tenido de la mano, no sabía lo que sucedió. Ajá. Tampoco le he hecho la culpa a él porque creo que fue un accidente inesperado que pasó, qué sé yo, por cosas del destino, por lo que sea, pero, y fue en un segundo. Y él tampoco venía fuerte porque si él hubiera venido fuerte, como dicen los médicos, yo no estaría hablando ahora de que mi hija estuviera bien. Sí, sin duda es porque el auto la termina arrollando directamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y él me explicaba después porque en todo momento estuvo en el hospital, estuvo cuando me dijeron que me la trasladaban, por eso voy a que el comisario, que me disculpe, pero creo que está mal informado porque el personal de él cuando a mí me toma declaración y me está tomando la declaración en el hospital, justo me avisan que me la van a trasladar. Que ya había salido el traslado. Yo no termino de hacer la declaración. Cuando vuelvo al hospital, porque yo vengo, el muchacho que me la accidenta, me trae hasta mi casa a buscar cosas para la nena, para irme con ella. Y le digo que no puedo terminar la declaración porque me tengo que venir. Y cuando vuelvo, el policía que me toma la declaración estaba en la puerta y me dice, madre, firmá, dice, porque ya está hecha la declaración. Con todos los nervios y todo lo que eso incluía, agarré firmo y me voy para adentro de nuevo con mi hija. En ningún momento declaré de que ella se me suelta de la mano, ni mucho menos. Así que, que me disculpe el comisario, pero que si él no tiene gente apta para tomar una declaración, creo que no tendrían que estar trabajando. Porque si escribieron algo de mal, lo escribieron ellos. Porque yo en ningún momento terminé de dar mi declaración. Es más, el muchacho que me la accidenta estaba conmigo en el momento que yo estaba dando mi declaración. ¿La nena sale corriendo en algún momento para la casa de tu mamá? No, mi hermana, que yo pude hablar recién con ella, porque con todo esto me llegaban miles de mensajes y llamaba todo, pero como estaba con ella internada no podía hablar. Mi hermana me cuenta que ella estaba y dice que la nena, cuando ve que mi mamá está charlando con mi cuñada en la puerta, ella estaba a los saltitos atrás de mi mamá. Y quiso saltar un poquito y se fue apenas de la vereda para la calle. Y se ve que el muchacho cuando ella sale, porque encima estaba parada la moto de mi cuñada, adelante, entonces cuando ella cruza la moto, claro, el muchacho no la ve cuando la enviste, porque sale justo y el justo pasa. No es que ella salió al medio de la calle, ni que salió corriendo, ni nada, como dijeron. Ahora, ¿y en ese momento él pudo relatar algo más? Digo, tal vez se distrajo, si venía, no sé, desatento al manejo. Él desde un principio lo que cuenta es que dice que él venía despacio porque es verdad que en este barrio viven muchos chicos, continuamente siempre andan en la calle o haciendo mandados solos o lo que sea, y dice que venía en primera y venía despacio porque por lo mismo. Y dice que él sintió el impacto en el sentido, no la vio, porque dice que si lo hubiera visto hubiera frenado antes. Fue todo muy rápido. Y aparte que ella es chiquitita. Te quiero aclarar también que la foto que suben, que dicen que es mi perfil de Facebook, no es mi hija, esa es mi hijada. Así que fue todo muy rápido. ¿Se publicaron fotos de la nena? Sí, publicaron una foto, que no sé qué medio fue, que yo la tengo a UPA, pero no es mi hija, es mi sobrina en realidad, la que subieron. Quiero aclarar que en el nuestro no, porque nosotros no sabíamos tampoco quiénes eran ustedes. O sea, la verdad que desconocíamos que algún medio haya publicado una imagen. Claro. Ustedes no instaron tampoco ninguna acción penal contra el conductor del auto. No, no, porque por eso te digo, cuando a mí me están tomando la declaración y no la termino, en ese momento el oficial que me la estaba tomando me preguntó, y él estaba delante mío, el que choca a mi hija, me pregunta el oficial si yo quiero presentar cargo. Y yo le digo que no, porque en ese momento lo único que me importaba era que mi hija esté bien, que no me interesaba más nada, porque el accidente ya había pasado, en el sentido, ya era todo común, estaba como en un estado de shock y no pensaba en otra cosa, porque de presentar cargos o no, a mí no, en el sentido, en ese momento me importaba más la vida de mi hija que lo que yo pudiera llegar a hacer legalmente. Y después, igualmente, obvio que a mí no me interesa el tema plata ni nada, él sigue insistiendo en que va a hacer pasar el accidente por el seguro, para que ellos se hagan cargo por el tema del tratamiento ambulatorio que va a tener mi hija acá en Maldadero. Y bueno, eso lo sabrá él y queda bajo su responsabilidad. Yo siempre dije que lo único que me importaba y lo que me importa es que mi hija esté bien, nada más que eso. Claro. Pero digo, ¿en algún momento te vas a acercar a la comisaría para ver por lo menos qué fue lo que se puso en esa declaración? Sí, sí, esa es mi intención, porque es como yo te digo, aparte mi versión de los hechos, como te la estoy contando a vos, la conté en el hospital, que los médicos están de testigo, aparte tengo él que me avala por lo que estabas viviendo. No, no, yo creo no haberme equivocado por el tema de que no, fue así como te estoy diciendo en el sentido, no es que yo la tenía de la mano a mi hija. Claro. Porque acá todos me conocen en el sentido, yo siempre digo, y que por ahí me tildan de loca, porque vivo a los gritos, pero a los gritos en el sentido de estar continuamente, de que cuidado si mando a mi hijo a hacer un mandado, y así, continuamente, soy muy alterada en ese sentido, que por esos mismos motivos, si yo la hubiera tenido de la mano, no le pasa lo que le pasó. Ni yo la suelto, ni es que se me escapa para lo de mamá, yo le doy permiso para que ella se cruce, porque ella está acostumbrada igualmente a cruzarse continuamente a lo de mi mamá, porque estamos pegados. Bueno, pero digo, sería importante, hoy que ya, digamos, estás más tranquila, que la nena ya está acá, yo que por lo menos saber qué fue lo que te escribieron en esa declaración, ¿no? Claro, sí, 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 porque es como yo te digo, ni siquiera la termino la declaración, que tengo de testigo el muchacho que me la atropella, ni siquiera la termino porque me avisan justo en ese momento de que me la van a trasladar, que ya estaba hecho el traslado. Y entonces no le alcanzo a firmar tampoco, yo le firmo cuando vuelvo de mi casa, que había venido a buscar ropa para la nena, vuelvo con él incluso, porque él me trae hasta mi casa, vuelvo y ellos de la puerta del hospital, que me dijeron que me esperaban adentro, estaban afuera del hospital y me dicen, madre, firmá, dice que ya está hecha la declaración. Bueno, con todos los nervios le firmo y me voy para adentro, porque ya estaba por salir el traslado para la nena. Qué bárbaro. Bueno, lo importante aquí es que ella vaya evolucionando bien, la verdad que nos alegramos todos de esto porque hemos estado siguiendo permanentemente el caso desde que ocurrió. Un beso grande para Yerendín y bueno, que todo esto haya quedado ahora en un recuerdo y que lo importante aquí es que la nena termine su recuperación, su tratamiento ambulatorio de la mejor manera posible. Y por supuesto agradecerte enormemente, Yamila, por contarnos esto. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente no era mi intención salir a aclarar las cosas porque es más, como yo te digo, lo más importante era la salud de mi hija, pero está bueno de que la gente sepa. Bueno, pero hoy después que ya, digamos, pasó tal vez lo peor, puedas también poderlo hacer públicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y eso aparte me deja mucho más tranquila. Totalmente. Así que muchas gracias por su espacio y por darme la libertad de poder explicar lo que realmente pasó. Por favor, un cariño muy grande y un beso a tu niña. Gracias. Gracias, ¿eh? Yamila, es la mamá de Yerendín Beritos, esta niña de dos años, que podemos decir buena noticia, ella ha sido dada de alta.